Comparado con RaceRoom, este auto en esta pista, la verdad... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut. En el día de hoy vamos a hacer un super comparativo en el cual no te lo podés perder. Hoy sí, vamos a comparar el RaceRoom versus el R-Factor 2. ¿Cuál es mejor para mí y cuál me transmite mejores cosas? Para eso vamos a comparar el mismo auto que es un Tatus F4 en la misma pista que es Interlagos Brasil. Como debe ser. Los dos en las mismas circunstancias. Vamos a ir inclusive con los mismos litros. Y bueno, arrancamos primero por el lado de RaceRoom. Haciendo unas dos vueltas nada más en cada uno. Y bueno, como primera medida te digo que en este simulador es con el que más acostumbrado estoy. Que me encanta realmente. No lo puedo... No le voy a mentir a nadie. A mí me encanta este simulador. La verdad que... Tiene unas físicas bárbaras. Pero bueno, acá vamos a ser super objetivos. De probar los dos simuladores en las mismas circunstancias. Con el mismo auto. Y en la misma pista. ¿No? Como debe ser, ¿no? Y real sería probarlo con un auto diferente. Con contenido diferente. Los dos también van a ser contenido oficial, dicho sea de paso. Y la pista, por supuesto, tiene que ser contenido oficial y la misma. Porque si no, las comparaciones no sirven. Yo no le quiero pegar a nadie porque ya hasta me da... No sé qué tener que andar diciendo estas cosas, ¿no? Pero veo comparaciones que hacen algunos canales de YouTube que hasta... No sé. Comparan un mod de un simulador con otro mod de otro simulador. O sea, es totalmente diferente a veces esto. Así que bueno, acá vamos a hacer una comparación real. Vamos a abrir la primera vuelta. En realidad vamos a hacer una sola en RaceRoom. Y bueno, que pase lo que pase. Nunca giré yo acá con este auto. Así que la verdad no sé cómo... Cómo va a ir, pero no importa. Hay que ver sensaciones. Y bueno, la verdad que... Como les digo, el force feedback se siente espectacular. Súper fino. Siento muy bien los baches. Este... Acá vamos a frenar. Vamos a sentir el freno. El freno espectacular. No solo porque el auto parece que frena muy bien. Sino porque... Me da un tremendo tacto este simulador. Algo que otros no. Y ya lo vamos a probar en Air Factor 2. A ver qué tal eso. Pero bueno, yo freno. El auto responde. Y si tuviera que bloquear, bloquea, ¿no? Esto es así. Los pianos, como les digo, lo siento muy bien. La superficie en el volante, al menos en el G29, lo que me intriga es que se nota como las irregularidades de la superficie en esta pista. Así que eso está muy copado y muy bien simulado. Vamos a pisar acá el bordillo. Salimos pisando el bordillo. Bien. Siento la elevación. No mucho, pero... Se siente. Es muy inmersivo este simulador. Así que bueno. La verdad que Race Room, si es por mí, pasa la prueba. Pero ahora lo vamos a comparar directamente con... R Factor 2. Así que... Vamos a continuar ahora con el R Factor 2. Desde boxes. Hasta hacer al menos una vuelta. Y ver qué me parece. Ya estamos en el R Factor 2, en la misma pista, con el mismo auto. Pero algo que obvié en el Race Room de mostrar es el tema del diseño del auto. ¿Cuál está mejor logrado? Este me encanta. Pero lo veo un poco simplón. Así que los dos están copados. Si tuviera que elegir uno, igual seguiría eligiendo el Race Room. Aunque este se ve bien. No es lo más interesante, pero bueno. Lo quería contar. Ahora sí. Vamos a salir a pista. Fíjense que tengo los mismos litros. Los mismos litros. Y después es todo exactamente igual configurado como lo tenía con... Race Room. Así que bueno. Lo primero que noto... Respecto a Race Room. Es lo siguiente. No sé si... Ustedes se deben estar dando cuenta también, ¿no? Son... Los gráficos. Pero sobre todo el sonido. El sonido es espantoso. No espantoso en sí. Por el auto. Se escucha bien, pero... Comparado con el Race Room. Es otra cosa. Race Room en esto... Pero desde ya te digo que le está ganando por goleada a full. Después lo que es el circuito, hasta ahora lo que me va apareciendo. Mirá que lo puse en gráficos medios tirando a altos, ¿eh? Porque esta compu, al menos en este simulador, lo puede hacer. Y la noto como borrosa la pista. No tengo los mejores detalles. Algo que en Race Room sí lo tengo. Y eso que en Race Room no lo tengo ni en pedo a full. Lo tengo también en medio. Y se nota mucho mejor. Todo lo que es la pista. O sea, los bordes, los pianitos... Lo que sería la parte de afuera de toda la cinemática. Eso la verdad que también difiere mucho este simulador respecto al Race Room. No es malo. Pero se lo nota como un poco... Un poco... Como que le falta mucho trabajo, ¿no? Debe ser por eso también que nunca lo elegí como un simulador principal a este de R-Factor 2. Porque fíjense, se ve bastante, bastante, bastante borroso todo. Me cuesta distinguir las curvas. Sí que las distingo, obviamente. Pero eso es un problema bastante importante. Después lo que es el sonido... No... Nada. No puedo distinguir el freno. No puedo distinguir cuando acelero. No puedo distinguir casi nada. O sea... Muy poco inmersivo. Lo positivo sí. Porque tiene cosas positivas que yo voy notando ahora. Por más allá que igual estoy muy familiarizado con Race Room. Es que... Lo que es el Force Feedback se lo nota... Bien. O sea, nada de perlas. Pero se lo nota bien. Un poco chicloso en algunos lados. Pero bueno, quizás también es la pista, ¿no? Después lo que es el tema de la simulación se siente espectacular. Les digo la verdad, me gusta mucho también este simulador. Pero no lo elegiría como principal porque para mí le falta. Inclusive Race Room está mucho mejor en gráficos, pero en sonidos ni hablar, chicos. Es un mundo de diferencia. Créanme que... Lo que es el sonido y el tema gráfico es un mundo. En esta pista al menos con este auto, ¿no? Después lo que es la sensación... Hasta te diría que es un poco parecido. Me gusta igual más el Force Feedback de Race Room. En Race Room habíamos hecho un tiempo de 1.38 y fíjense acá. 1.38.4 hicimos. Así que bueno, como para ir dejándote una conclusión. ¿Qué tiene de bueno este simulador? Casi todo. Pero comparado con Race Room, este auto en esta pista, la verdad, que está bastante atrás. Como Proust, le daría a este simulador que tiene muy buen Force Feedback. Es muy inmersivo también. El auto se ve muy bien, se ve muy bonito. Pero le falta mucho sonido. Le falta, comparado con Race Room, mucha inmersión. Y bueno, la verdad que Race Room le gana en prácticamente todas las cosas. Yo no pensaba que esto iba a ser así. Pero bueno, realidades para mí son realidades y no les puedo mentir. El que simule con R-Factor 2 es un gran simulador, se lo recomiendo. Pero para mí, Race Room, en este caso, está en otra liga. Así que bueno, amigas. Si te gustó este video, dale tu me gusta. Compartilo con más gente del Sim Racing. Y como te digo siempre, nos vamos a estar viendo. Pero ¿hasta cuándo, che? Hasta el próximo video.